De nuevo, al grupo de profesores que están siguiendo el curso del CERN, pues, continuamos a nuestra sesión y al resto de público, bienvenidos a principios, una tarde más, dándoos las gracias por acudir a esta nueva cita con la ciencia y deciros que esta actividad que estamos presentando es formar parte de un curso de formación en el que estamos hablando de principios como recursos educativos y tenemos hoy el placer de contar con Carlos Riones. Os dejo que lo presente Marisa y, por supuesto, es un placer tenerte con nosotros y con vosotros. Muchas gracias por esta sesión. Bien, pues, de nuevo agradecerte, Carlos, la presencia de Nuevo Málaga, porque tenemos el lujo y el privilegio de tener uno de los más importantes investigadores a nivel internacional, además, aquí con nosotros. Carlos, pues, está, es investigador del Consejo Superior de la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia, en el Tengua de Teología, en Madrid, que está en el INTA. El INTA es un organismo que se dedica a la investigación geografía y el Tengua de la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia. El Tengua, de hecho, recientemente se va ladronado por la NASA por sus investigaciones en extremófilos y su investigación en desarrollar el propio sentido para la detección de vida en otros planetas y completamente, pues, en mar. Bueno, el currículo es extensísimo. Yo voy a resumir, pero muy mucho, este gran historial, porque tiene muchísimas publicaciones en el libro nacional, de alto impacto, ha participado en un montón de congresos, tiene patentada en el libro y viviendo, ha participado como docente para todas las en licenciaturas, doctorados, en universidades de verano, cursos de verano. Como divulgador, pues, me consta que, de hecho, lo tenemos aquí como divulgador y como me consta que es un buen comunicador, vamos a disfrutar hoy, pues, de su tema que está investigando, el origen de la vida, la dilución de la minera, y, bueno, pues, no me quiero extender, vamos a poder estar aquí un buen rato, así que vamos a disfrutar de tu charla. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acercado a Principia, a esta charla. Yo estoy muy contento de estar en Málaga, porque tengo buenos amigos en Málaga, porque esta ciudad me gusta mucho, y a pesar de que soy del norte, pues, siempre me he sentido muy bien, muy a gusto y muy bien acogido en Málaga. No he conocido a Principia, pero me ha sido un placer conocer este espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, a acercar la ciencia a la gente, que es de lo que se trata. No se trata de formar científicos que cada uno sepa mucho en su punto, sino que toda la sociedad participe del conocimiento científico. Yo creo que iniciativas como Principia son modélicas en ese sentido. Entonces, por mi parte, enhorabuena a toda la gente que trabajáis en Principia, a todos los profesores que estéis aquí trabajando. Gracias a Mariola y un fuerte abrazo para ella, que hoy no puede estar con nosotros en cuestión familiar, porque ella fue la primera que me localizó y que me invitó a dar la charla aquí. Y bueno, Marisa, porque he estado conmigo, de Cicerone, por este museo. La verdad es que he estado esta tarde participando un poco de las actividades del museo, viendo los módulos, estando en el planetario y ojalá hubiera principias en todas las ciudades de España. La verdad es que los malagueños sois unos privilegiados por poder venir aquí de vez en cuando y conocer los principios básicos de la física y de la química, porque de eso estamos hechos. No es más que física y química. Y las reglas del juego son muy sencillas. Se pueden complicar todo lo que queramos hasta llegar a la evolución de unas moléculas que nos llevan a la vida. Es lo que vamos a hablar hoy. Pero en el fondo, la física y la química son lo que puede explicar la naturaleza. En este planeta y en todos los demás planetas. Como estamos en el año Darwin, bueno, pues a la invitación que me hicieron, yo pensé que era una buena ocasión, así como el año pasado, en el ciclo de divulgación científica, que había hablado de búsqueda de vida fuera de la tierra, para centrarme más en el origen de la vida y recoger el legado de Darwin en este momento. Porque conocemos mucho al Darwin del origen de las especies, al Darwin del viaje del Miguel, del que también vamos a hablar. Pero Darwin, como persona inteligente, brillante y visionaria que fue, ya avanzó muchos de los puntos sobre el origen de la vida que hoy constituyen lo que para muchos es nuestro objeto de investigación. Entonces vamos a empezar. Quizás si pudiéramos bajar las luces un poquito. Vamos a empezar la charla de hoy, yo creo que así podemos estar bien. Bueno, la he titulado... ¿Cómo así? Como queráis. Como antes estaba muy bien, pero riesgo es que os notáis. Ah, pues recién, porque en el que se está grabando... Vamos a... Hemos titulado la charla El origen de la vida y los primeros pasos de la evolución darwiniana. ¿De acuerdo? Y evidentemente vamos a comenzar por el abuelo, por el señor Darwin. Como sabéis estamos en el año Darwin por dos motivos. El primero es que se cumplen 200 años de nacimiento de Charles Darwin y el segundo es porque se cumplen 150 años de la publicación de origen de las especies. Darwin nació en 1809 y murió en 1882, es decir, tuvo una vida larga, intensa. Lo fundamental de su vida, no voy a hablar de la vida de Darwin, porque eso sería objeto de trancharla, pero fundamentalmente conocida por su bonito viaje, ¿verdad? En la época en la que otros nos dedicamos a hacer nuestra tesis doctoral, es decir, cuando él cumplió los 22 años, en lugar de pasarse cuatro años en un laboratorio, que no estaría más que por un laboratorio de este estilo, pues en lugar de hacer la tesis doctoral, dijo, yo me embarco en el vídeo y doy la vuelta al mundo. Me interesaba muchísimo la arqueología y evidentemente muchísimo la biología y, bueno, pues con Fitzroy, con un gran gente, se dedicó a dar la vuelta al mundo durante cinco años y a preguntarse constantemente por cuál podía ser el origen último de toda la biodiversidad que ha sido. Además de estar este año en el año Darwin, el año que viene es el año de la biodiversidad. Entonces, estamos en un buen momento para hablar de estos tiempos. Este es el Darwin, que, bueno, digamos más mediático, el Darwin aventurero, que a todos nos llama mucho, porque está cinco años embarcado en el Bigel y recorriendo las tierras más desconocidas para que entonces, y viendo qué animales había, y cómo eran las formaciones tecnológicas, y, bueno, pues preguntándose por todo eso, pues es muy mediático, digamos, muy atractivo. Pero el otro Darwin que quiero destacar hoy es el Darwin estudioso, aquí tenéis una foto de su, un grabado de su estudio en Londres, que es lo fundamental de la vida de Darwin. Es decir, aquí estuvo cinco años, pero el resto de su vida se estuvo preguntando qué es lo que había visto, poniendo orden en todos los descubrimientos, yendo a las bases últimas que podían explicar lo que él había observado, y estableciendo una correspondencia muy fecunda y muy frecuente con todos los mejores científicos de su época. Él era amigo de muchos de ellos. Él participaba en las grandes sociedades científicas que había en la Inglaterra de su época. Ahí tenéis, ahí detrás, un hermoso grabado de la Royal Society, y, bueno, pues Faraday explicando experimentos de física, al igual que los profes de principio hacen aquí, con cacharros, ¿verdad?, que nos pueden explicar el electromagnetismo. Pues Darwin pertenecía a todas las sociedades científicas, en concreto a los que eran Lineama, a la Royal Institution, etc. Entonces, ahí era, digamos, era el lugar, era el espacio natural donde el pensamiento de Darwin se ponía, se confrontaba, se ponía en común con el pensamiento de los demás naturalistas de la época. Eso, sus cartas, sus lecturas, muchos años de trabajo aquí, hicieron que Darwin sea el personaje que ve conocidos. Evidentemente, la obra clave de Darwin, del darwinismo, y para mí y para muchos científicos, una de las obras más altas de la creación humana de todos los tiempos es este libro. El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese es el título completo de lo que conocemos como el origen de las especies. Dentro exactamente de una semana, día 24, se cumplirán 150 años de la publicación de este libro. Dicen los cronistas de la época que el día que se puso en circulación se agotó la edición completa del origen de las especies. Era un libro fundamental, es un libro fundamental en nuestros días, y surgía en la Inglaterra Victoria en la que no era precisamente el mejor momento de la historia del conocimiento para la apertura de las ideas. Pero la obra del origen de las especies tenía tal fuerza interior que hizo que se convirtiera en, hoy diríamos, un best-seller, y que a partir de entonces condicionara para bien toda la ciencia de lo que ha sido este último siglo. No vamos a hablar en mucho detalle del origen de las especies, pero sí os quiero recordar cuál es lo básico del origen de las especies. Darwin plantea cuáles son los elementos fundamentales en los que se basa la evolución biológica, en la reproducción por mutación y en la selección de los individuos mejor adaptados. Luego iremos a hablar de estos días. Hay una frase fundamental para mí en este libro, que es la siguiente. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor. Daos cuenta, además, que anda al ronazo contra el pensamiento imperante de la época, contra el antropocentrismo de la época. Nosotros nos jactamos de ser la especie más inteligente, y nuestra especie se ha desarrollado el cerebro como ninguna, eso sí es cierto, pero eso no quiere decir que estemos mejor adaptados a la cambia biológica. La que mejor responde al cambio es la mejor, que es el punto de vista. Darwin, evidentemente, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando surge el origen de las especies, desconocía por completo las bases moleculares de la vida. Ya hubiera querido él saber todo lo que sabemos sobre genética, sobre las moléculas que nos constituyen, sobre la herencia. De hecho, Mender estaba haciendo casi a la vez los experimentos de la herencia, con el conocimiento de guisantes, como sabéis, pero Darwin no conocía su obra. Además, era un gran aficionado a la paleontología, al examen de rastros fósiles, pero entonces no había buenos fósiles, no se habían recogido todavía buenas series paleontológicas que permitieran explicar la evolución. Además, la biogeografía no se conocía muy bien, no se sabía qué tipo de adaptaciones biológicas se producen en función de en qué zona del planeta. Además, el pensamiento de la época era el de la Inglaterra victoriana, es decir, jugaba con todo en contra, pero supo extraer toda la información posible de las evidencias científicas que tenía, y plantear esta obra humana. Sustituyó, de hecho, este libro, El origen de las especies, un mundo que hasta entonces se pensaba estático, inamovible, por uno dinámico, por uno en continua evolución. Darwin estaba especialmente obsesionado por rechazar lo que llamaba creaciones independientes o especiales de distintas especies, aquí se crea esta especie, aquí está otra, aquí está otra, sino, sustituir eso por un modelo más evolutivo, más contigo en el tiempo, de la forma similar al gradualismo en geología que Charles Lyell había planteado unos años antes para lo que gustó la geología, pues Darwin dice, ese mismo gradualismo ha de estar actuando en la geología y esa evolución es la que explicará cómo han ido surgiendo las estrellas. Evidentemente empezaba a cuestionar el hecho de que la vida fuera el resultado de un proyecto de vida. Era una persona profundamente creyente, pero llegó a plantearse sus propias creencias porque dijo, esto no puede ser cierto desde el punto de vista científico, si queremos acomodar lo que dice la Biblia a lo que hoy sabemos, o que los fósiles, o que la vida no se hace. Evidentemente, el uso a los hombres dentro de la evolución y eso fue uno de los motivos que más problemas le causaron a Darwin. No tanto hablar de la realidad de las especies, sino considerarnos una especie más. A decir, no estamos en la cima de una pirámide evolutiva, que de hecho no existe, sino que somos el punto final de una de las ramas de la evolución. Eso fue un cambio brutal de paradigma para el siglo XIX y eso hizo que Darwin fuera muy denostado por muchísima gente de los años. No voy a entrar en detalles de eso, que es parte de la obra de Darwin, pero no es lo que nos envió. De hecho, en el origen de las especies, en uno de los apartados finales del libro, donde está recapitulando todo lo que ha dicho en esta obra, que es muy recomendable porque está muy bien escrita, además, pero es larga, es una obra con mucha enjundie, dice, entre otras cosas, se proyectará mucha luz sobre el origen del hombre y su historia. Es decir, estaba dando la línea de flotación de lo que antes se pensaba que, en fin, la historia del hombre era algo separado, algo diferente de la historia de los demás especies. En el origen, de hecho, no se trata como tal el tema del origen de la vida, que es lo que nos ha bonito de aquí, pero, si os dais cuenta, si lo habéis leído, o si tenéis ocasión de verlo próximamente, al final del todo del libro, hay un párrafo muy interesante, el último párrafo, en el que dice, bueno, estas leyes, se está hablando de las leyes de la revolución. Tomadas en un sentido más amplio son la del crecimiento con reproducción, la de la herencia, que casi está comprendida en la de la reproducción, la de variación por acción directa e indirecta de las condiciones de vida y por el uso y desuso, una razón del aumento, tan elevada, tan grande, que conduce a una lucha por la vida y, como consecuencia, a la selección natural, que determina la divergencia de caracteres y la extinción de las formas menos perfeccionadas. Esta frase está resumiendo todo el libro. Luego hay otro par de frases y dice, hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el creador, el creador, persona creyente, el creador, en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según una constante ley de la gravitación, se ha desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo una infinidad de las más bellas y contentosas formas. Y así acaban las especies. Esto sí que es un... un tigén, ¿no? Es el gran final. Daos cuenta lo que está diciendo. Ha sido alentada en un corto número de formas o en una sola. Está planteando que toda la vida puede venir de una única especie. Eso es algo absolutamente radical, revolucionario para la época y visionario porque él no tenía ninguna forma de probarlo, pero él pensaba que debía ser así. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, pues a partir de esa única especie o ese conjunto muy pequeño de especies puede haberse desarrollado la gran diversidad de nosotros. Esa es la mención que hace al origen de la vida, digamos, dicho de una forma un poco... un poco clara, ¿no? Solo sugerida en el origen de las especies. Y dice también, en la tercera edición, en la primera, como lo había dicho, dice, no hay objeciones válidas al hecho de que la ciencia aún no arroje ninguna luz sobre la más alta cuestión de la esencia o el origen de la vida. Es decir, es consciente de que el origen de las especies no ha tratado sobre el origen de la vida, es consciente de que la ciencia del momento, como veremos a continuación, no tiene herramientas para hablar del origen de la vida, pero dice, el hecho de que la ciencia todavía no lo pueda explicar no quiere decir que no sea un problema. Y eso es algo fundamental en toda la historia de la ciencia. Hay muchísimos fenómenos que la ciencia no puede explicar en una época, pero eso no quiere decir que no haya de ser tratados científicos. Y eso, como gran parte de vosotros sois profesores, pues también sabéis que es algo que hay que intentar inculcar a los más jóvenes. Bueno, esto es lo que dice el origen de las especies, pero Darwin, además de este libro, evidentemente escribió muchos. De hecho, el origen del hombre fue el libro que más problemas de corso no sólo lo haré aquí hoy. Pero además escribió muchísimas cartas. Como os decía, estaba muy relacionado con todos los científicos de la época. Mantenían una relación epistolar muy fecunda y muy abundante. Y en esas cartas se ve mucho del pensamiento de Darwin, cosas que a veces no se atrevía a publicar en libros, pero que estaban en su cabeza. Y además Darwin es famoso por sus cuadernos de notas. Él estaba total, constantemente, tomando notas tanto en el viaje del Liger como durante toda su vida. Y, buceando en esa otra obra menos llamativa que el origen de las especies, nos acercamos mucho a lo que Darwin pensaba sobre el origen de la vida. Vais a ver. Conocemos, como os digo, yo creo que prácticamente toda la relación epistolar de Darwin con todos sus coetáneos. Y, bueno, pues ahí ha habido trabajos muy intensos de distintas instituciones inglesas por divulgar esa correspondencia. Y hoy en día es prácticamente toda esta información está disponible en Internet. Para los que os guste el mundo de Darwin, pues podéis leer todas sus cartas. En esa obra, digamos, de segunda, de Darwin, en esa obra un poco más oculta, por ejemplo, en su segundo cuaderno de nota de 1837, 22 años antes del origen de las especies, dice, la última relación de la vida con las leyes de la combinación química, mejor sí que para hablar que es imposible, y la universalidad de estas últimas de las leyes de la química hace que la generación espontánea no sea improbable. Es decir, claro, Darwin veía el origen de la vida en un contexto de lo que en la época se englobaba como generación espontánea. Sabéis que Pasteur estaba haciendo una serie de experimentos para ver si de la materia no viva se podía pasar de la materia viva. Eso sería el origen de la vida en nuestros días, si la vida empezaba. Entonces, él dice en el 37, la generación espontánea puede que no sea improbable, de una forma un poco artificiosa, es decir, puede que exista, puede que sea posible pasar de la no vida a la vida, ¿de acuerdo? Esto es uno de los temas que no ha procesionado a la vida durante toda su vida. Veréis que lo llama de distintas formas, si la generación espontánea puede existir. Y veréis que nunca acabó de posicionarse ni a favor ni en contra. Es decir, no acabó de decir la vida se puede originar de la no vida, ni lo contrario, la vida no se puede originar de la no vida. Pero ha sido uno de sus pensamientos fundamental. En el 39, que ya estaba elaborando su teoría, aunque faltaban 20 años para publicar el origen de las especies, dice, mi teoría deja prácticamente sin tratar la cuestión de la generación espontánea. Él era consciente que en el origen de las especies no iba a hablar del origen de la vida o de la gente. Ya después del origen de las especies, ¿de acuerdo? Otro fragmento. Esta es una carta de Darwin a Zalzlein, al gran geólogo y amigo suyo íntimo a mi novia. Dice, parece pensar, se refiere a otros científicos, que hasta que no pueda mostrarse cómo surge la vida, no hay ningún beneficio en mostrar cómo surgen las formas de vida. Las cuentas del matiz. Encuentro esto tan lógico, comparando cosas muy grandes con muy pequeñas, como decir que no tiene utilidad que Newton haya mostrado las leyes de la acción gravitatoria y los consecuentes movimientos de los planetas, dado que no pudo definir qué es la atracción de la gravidad. Él primero se pone en un papel Darwin a una persona tremendamente testa, dice, bueno, voy a comparar con Newton lo que se ha permitido el atrevimiento, comparar cosas muy grandes a obra de Newton con pequeñas mi obras sobre Darwin. Dice, bueno, no vamos a decir que Newton no tiene sentido que haya demostrado un momento de los planetas porque no ha explicado qué es la gravitación en el pasado. Bueno, pues yo no sé cómo surge la vida, les intento explicar cómo surgen las formas de vida y considero que esto es un tema digno de consideración. En el 1863 había en esa época en sociedades científicas como la de ese cuadro y en el Londres de la época había muchas controversias sobre estos temas. Sabéis que Wallace y Darwin habían llegado a conclusiones muy parecidas acerca de la origen de la vida. Había gente que no estaba de acuerdo con este modelo y, bueno, pues había mucha controversia científica en el buen sentido de la palabra. Y Darwin, en una carta a la CENEO en respuesta a un escrito de Owen dice el siguiente Debe haber un tiempo en el que solo existían elementos inorgánicos en nuestro planeta. De ahora es algo. La vida no existe aquí desde el principio. Asumamos, por ejemplo, que la humeante atmósfera poseía ácido carbónico, compuestos nitrogenados, fósforo y carbono. Entonces, ¿hay algún hecho o sombra de algún hecho que apoye la idea de que esos elementos en ausencia de ningún compuesto orgánico y actuando únicamente mediante las fuerzas conocidas en la química pudieran producir una creación de la vida? Eso es algo totalmente inocente. Es decir, no hay pruebas de cómo se pudo pasar. Él lo dice una y otra vez. Es inconcebible cómo se pudo pasar de esa mezcla de las veces a la vida. Nuestra ignorancia sobre el origen de la vida es tan profunda como sobre el origen de la fuerza o de la materia. Darwin era muy consciente, era muy científico y decía no sabemos cómo empezó la vida. Lo que no quiere decir que no se han conocido. A pesar de que no conocemos bajo qué formas o cómo se originó la vida en este mundo, sería terminario afirmar que animales incluso tan poco desarrollados como los foraminíferos, esto tiene que ver con el origen de este escrito de Richard Owen en el que decía quizá los foraminíferos, unos animales muy poco desarrollados en la época, pueden ser una muestra del origen de la vida. Y Darwin está diciendo no. Aunque sean tan poco desarrollados como los foraminíferos, como se muestra los camarazones que han dibujado el troncante, no tienen ningún grado avanzado de organización. Es decir, si decimos que no tienen organización es temerario afirmar. Es decir, yo considero que los foraminíferos ya están muy organizados, es decir, no están en el origen de la vida, son especies mucho más evolucionadas. Lo que hoy conocemos, lo que entonces conocíamos como lo menos desarrollado es ya muy desarrollado. Es decir, Darwin, sin conocer todo lo que vamos a hablar luego, que es lo que sabemos en el origen de la vida, ya decía, me da que estos animales están muy, 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 muy desarrollados y por lo tanto no son el vegetal. Heckel, su amigo Heckel, su gran amigo Heckel, otro gran naturalista de la época y excelente dibujante y bueno, un científico maravilloso, era un buen amigo y como buen amigo se permitía decirle verdades. Y en una obra sobre las radiodarias dice, el principal defecto de la teoría de Darwinian es que no trata el tema del organismo primitivo, probablemente una célula simple, del cual han descendido todos los demás. Cuando Darwin asume un acto creativo especial para esta primera especie, él no es consistente ni creo que no sea así. Es decir, su amigo Heckel le está diciendo, Charles Darwin, de mi corazón, tú dices que no se pueden explicar las distintas especies por creaciones independientes, pero dices que la primera sí. Entonces, eso es algo muy consistente. Le está diciendo, métete con ese tema. Darwin, una obra ultra de las obsesiones de Darwin era de qué forma diferente habían evolucionado las especies de vida libre de las especies domesticadas por el hombre. De todas sus obsesiones. Y en esta obra dice, no quiero insistir demasiado en lo que supone y la simpleza, simpleza en algún sentido de la palabra, de la visión de que pocas formas o una única hubiera sido creada originalmente en lugar de innumerables creaciones milagrosas necesariamente durante innumerables creaciones. Esa visión más simple, más simple, la que estaba planteando el origen a partir de una sola especie, se acomoda bien al principio de mínima acción de Montpellier, que era un filósofo francés de la época que decía, la naturaleza de funcionar de la forma más, hoy diríamos, pasimoniosa, es decir, con el menor número de cambios, lo más poco a poco. Y él decía, lo más poco a poco sería que a partir de una se ha ido generando todas las cosas. Y hay un punto fundamental en el pensamiento de Darwin sobre este tema. Es una carta a su gran amigo Hucker, en el que, Hucker es este señor, el mejor botánico probablemente de la época, en el que le dice lo siguiente. Bueno, empieza con una cuestión, en esa época se estaban haciendo experimentos en los que se hervían determinadas sustancias y se veía que todos los seres vivos morían. Y él ve, vamos, él recoge la observación de Low que prueba que sometiendo una disolución a ebullición hay ciertos mohos, dicen entonces hongos, que sobreviven a la ebullición. Entonces, él dice, si eso es así, los experimentos que está haciendo Pasteur para probar si se puede originar una vida de la no vida, como la no vida para Pasteur es una solución sometida a ebullición que se supone que mata todo, si no mata todo hasta que punto Pasteur tiene que matar. Eso es una parte de la carta que quería destacar porque, bueno, estaba muy al día de lo que se está haciendo en todo el mundo. Y más adelante dice lo siguiente, se dice frecuentemente que todas las condiciones para la primera producción de un organismo vivo están presentes en la actualidad y podrían haber estado siempre presentes. Esto es una producción de venta de su carta, dice, pero si, y o, que vean si, pudiéramos concebir una pequeña charca de agua templada que contuviera todo tipo de sales de fósforo y amonio, luz, calor, electricidad y carbono en la cual un compuesto proteico se formara químicamente quedando listo para sufrir cambios aún más complejos la actualidad de esa materia esa materia es una materia proteica y amiva formada a partir de elementos no vivos esa materia sería devorada o absorbida instantáneamente lo que no había sido el caso antes de que los seres vivos se volvieran. Lo está diciendo de forma un poco perifrástica está dando vueltas pero lo que viene a decir es si hoy en día en una pequeña charca de agua caliente el worm y terpon esa metáfora que luego ha seguido utilizándose mucho en el ámbito de origen de la vida si en esa charca se forma materia viva a partir de materia no viva hoy en día se la comen las plantas y desaparecen sería una especie de intento de origen de la vida una vez que la vida ya se ha originado entonces esa segunda aproximación a una vida queda devorada por la vida que ya existe pero al principio puede que esa fuera la forma de originarse la vida porque no había competidores no había predadores de esa vida que es esta la forma es decir le está diciendo a Buquer esta puede ser una receta para el origen de la vida y la receta es una charca pequeña de agua templada una forma muy bonita en un poético que al verlo no se supone que una pequeña charca de agua templada por tener más algo así pudo ser rocas una charquita aquí puede haber un tipo de química aquí otro aquí otro aquí otro en alguna de esas puede que y esta foto es canchalandería no es que aquí está un par de de aquí me pareció un buen ejemplo de pequeña charca de agua templada aquí a lo mejor se está haciendo la química y él dice bueno con todo tipo de salas de fósforo amonio luz daos cuenta la electricidad daos cuenta los cazarrillos que tenéis a la izquierda daos cuenta que está presente ese espíritu de la electricidad como forma de obtener la energía necesaria para la activación de la energía pues en esa tenía charca si esos elementos se combinan se puede originar es la primera referencia clara a como se puede haber originado la vida en este planeta y ya es de Charles Darwin no es lo más conocido de Darwin pero ya Darwin estaba allí digamos ¿de acuerdo? como es el primero y luego si queréis lo comentamos que predijo que podía haber los mismos extremos es una cosa muy curiosa y que no todo el mundo conoce bueno esta es una carta fundamental la carta Junker del 71 y además os pongo una Wallace Eniglio Wallace por fin ha terminado la ingente labor de leer el libro del doctor Bastián se refiere a los orígenes de la vida del 72 que me ha interesado por su mente como resultado estoy sorprendido por sus afirmaciones pero a pesar de todo no estoy convencido a pesar pero aquí lo he costado pero no estoy convencido del todo de que la arquebiosis sea tiempo y aquí os pongo un poquito de terminología en esa época el propio Bastián para distinguir dos tipos de generación espontánea es decir de paso de materia de principio no viva a materia viva decía la arquebiosis es el origen de las cosas vivas a partir de materiales no vivos es lo que diríamos que la origen de la vida y la heterogénesis es la posibilidad de que surjan cosas vivas mediante procesos previamente desconocidos a partir de la materia de las cosas vivas preexistentes son dos tipos la más interesante es la arquebiosis la que viene de todo vivo Bastián trataba en este libro que yo no lo he leído y debe ser tremendo tremendo porque Darwin diga que es una gente de la voz leerlo me imagino el tocho que debe ser bueno pues se lo lee entero y dice pero a pesar de eso no estoy convencido ¿no os cuenta? esto es de 72 lleva más de 40 años pensando Darwin sobre si la generación espontánea puede existir o no puede existir y esto es muy bonito en otra carta a Wallace del mismo año le dice debería vivir para ver probada la arquebiosis pues sería un descubrimiento de fundamental importancia o si es falsa me gustaría verla refutada y por lo tanto explicar los hechos de otra forma un buen científico me gustaría ver que esto se prueba o que se refuta porque para eso están los laboratorios y para eso están dicen pero no viviré para verlo yo para verlo un poco más de cartas esta parte bueno es un poco más digamos más filológica casi si queréis pero es bonito yo creo profundizar un poco en lo que escribía a sus poetas dice aunque en mi opinión no hay evidencia de que un ser vivo haya sido desarrollado a partir de materia inorgánica no puede evitar pensar en la posibilidad de que esto se pruebe algún día de acuerdo a la ley de la continuidad recuerdo el tiempo hace más de 50 años en el que se decía que ninguna sustancia presente en una planta o un animal podía ser producida sin ayuda de la fuerza vital que había ocurrido recientemente que Buller había sintetizado a lobrea había sintetizado un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos y eso había probado que no había lo que llamaban el principio vital en la química orgánica es decir que la orgánica se puede construir a partir de la vida y si alguna vez se prueba que la vida puede ser originada en este mundo que se puede originar en este mundo los fenómenos vitales quedarán bajo alguna ley en elante de la naturaleza es decir yo no creo que la vida sea alguna cosa especial yo creo que principios generales de la física y de la química pueden llevar a un carácter y esta es la última que os pongo 28 de marzo del 82 quiere decir tres semanas antes del fallecimiento nos cuenta de cómo hasta el final estuvo pensando escribiendo y dándole a poco intencionadamente ha dejado el tema del origen de la vida fuera de todo recuerdo de toda su obra estaba ya prácticamente recapitulando toda su vida al estar ultra vides utiliza esta expresión más allá de las fuerzas el estado actual de nuestro conocimiento y ha tratado solo del mecanismo de sucesión modesto hasta el final desde que lo único que he dicho es como unas especies nanográficas no he encontrado evidencia mínimamente creíble sobre la llamada generación total lleva toda la vida pensando esto y dice no me ha convencido todo creo que puede darse pero no me ha convencido creo que el principio de continuidad hace probable que en el futuro la vida sea mostrada como una parte o consecuencia de una virginidad pero estos son solo conjeturas emocionales esto es una especie de negado último maravilloso estoy diciendo llevo toda la vida no lo tengo muy claro puede que en el futuro aparezca pero esto a día de hoy no es ciencia porque no es probable no es una cosa que podamos por lado refutar en apoyar de la obra es conjeturas y como un científico separen claramente las conjeturas de la ciencia eso es una imagen maravillosa de la vuelta y esta es la vuelta antes os ponían la foto del cuadro 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 y este es el darwin de los cuadros 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 básicamente lo que viene a decir con este pequeño recorrido que ha hecho por sus cartas y por sus escritos es que el origen de la vida era un tema es un tema abordable científicamente a pesar de que él era consciente que en la época no lo podía abordar científicamente porque no tenía los materiales pero han pasado 150 años y la segunda parte de mi charla va a ser que sabemos hoy sobre el origen de la vida como el legado de Darwin nos lleva a plantearnos hoy en día experimentos para ver como se pudo originar bueno la primera pregunta que surge evidentemente es que es la vida creo que me va bueno la sustitución porque sería una forma muy elegante de acabar con el programa ¿cómo es eso que siempre decimos en los laboratorios? ¿está propio en los laboratorios? bueno ¿qué es la vida? los poetas dirían que sufren en sí ¿no? pero ¿cómo? ¿qué podemos entender? ¿qué podemos decir de la vida? bueno consejo que de siempre cuando no sabemos que es una palabra buscan en el diccionario y bueno pues si buscamos la definición de vida en el diccionario de la Real Academia las primeras definiciones de la entrada de la vida es fuerza o actividad interna sustancial en la que obra el ser que la poseen estado de actividad de los seres orgánicos unión del alma y el cuerpo espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte duración de las cosas modo de vivir en orden a la profesión en el clínico ocupación vale leemos el diccionario de la Real y cualquier diccionario de los convencionales nos quedamos fríos desde el punto de vista científico no nos está explicando en absoluto que esto resulta que el tema es complicado no solo para los académicos sino para los científicos no es fácil cada uno de ustedes tendrá una definición distinta de vida y todas serán probablemente válidas lo que es más operativo es poner una serie de características que si tienen los seres vivos y no tienen los seres no vivos y decir a ver si de esa forma podemos llegar a entender qué es la primera característica de esas les voy a dar cinco es que los seres vivos son capaces de replicarse eso ya lo sabía tarde un ser vivo sea el que sea da lugar a una progenie segunda característica en esa progenie en el proceso de copia para originar esa progenie se producen siempre errores o mutaciones porque no existen copias fieles en la naturaleza ninguna copia es fiel jamás en la naturaleza entonces la reproducción de un ser vivo sea el ser vivo que sea va a dar lugar a otros seres vivos que aquí pongo con distintos colores son distintos son distintos entre sí y son distintos de la generación parental esto es importante y es importante porque sobre esa biodiversidad puede actuar una presión selectiva del ambiente limitación de nutrientes aumento de pH de temperatura caigo meteorito lo que sea y esa presión selectiva que aquí pongo en forma de un raya hará que se repliquen mejor los que en esa diversidad estén preadaptados mejor a ese cambio y de más asistencia esto es lo que dijo Darwin entonces la tercera característica es que la reproducción por mutación genera una biodiversidad una biodiversidad que es sustrato de la producción ¿cuál? los seres vivos tienen un metabolismo es decir no existe vida si no hay intercambio de materia y energía con el entorno y al intercambiar materia y energía se han de producir necesariamente ciclos ecológicos porque ningún ser vivo produce todo lo que necesita y ha de tomarlo prestado de lo que han producido otros de esa forma lo que él produce le va a ganar a otros y de la misma forma que no hay vida sin evolución podemos decir que no hay vida sin ecología ¿de acuerdo? los estudiantes y profes de bioquímica y similares pues saben que de vez en cuando el metabolismo se complica un poco más y hay que aprenderse cartas metabolistas muy complejas en las que un producto da lugar a otro una de las sorpresas que se fueron produciendo cuando se analizó a nivel molecular todos los seres vivos es que el metabolismo el ciclo de reacciones que tiene lugar en los seres vivos en las células es básicamente el mismo en todas las células analizadas el metabolismo central es prácticamente universal es decir si somos si seguimos el principio de mismo cambio que decía el mujer que llamaríamos hoy la máxima parsimonia es decir imaginarnos la cosa lo más razonablemente posible no pensaremos que una cosa tan compleja se ha originado muchas veces en distintos tipos de células sino que probablemente es algo anterior a la separación de los distintos linajes de células estaba yo utilizando ya el lenguaje de nuestros días no Darwiniano pero él es lo que lo que tendría en su cabeza es decir no hay creaciones independientes las cosas se crean se producen más y luego más entonces el metabolismo es universal y es fundamental en los seres vivos y la quinta es que como todos ustedes saben en los seres vivos se puede distinguir un fenotipo que es el conjunto de las propiedades que tienen los seres vivos si son altos o bajos o tienen el pelo largo o los ojos azules o si tienen muchos flagelos o si metabolizan un compuesto u otro o si hacen fotosíntesis o son reductores todo eso es genotipo y el genotipo son los caracteres las bases genéticas que producen ese genotipo es decir la información genética que está en el genoma del organismo de un genotipo detrás de cada genotipo que es lo que hemos visto como servir un ADN por ejemplo un genoma de ADN muchos genes consecutivos que acaban condicionando como es una vez y esta característica es fundamental porque distingue dos partes fundamentales de los seres vivos la información no hay vida sin una información en el lado y la función es decir como esa información hace que el ser vivo como tal se comporte frente a la naturaleza la información va a ser el sujeto de la mutación las mutaciones se producen sobre el genotipo pero las presiones efectivas del ambiente se digamos se ejercen sobre como se comportan los seres vivos en el caso de su función y la mutación y la selección son las dos patas de la luz esto Darwin no lo sabía pero lo intuía entonces hemos visto cinco características si resumimos en las cinco características la definición de vida de la raya no nos gusta mucho porque no está incluida nada de ella hoy en día una forma de ver una definición que puede ser buena o mala pero hay que siempre tener en cuenta es la wikidele a mí me gusta mucho la wiki porque en el fondo es el resultado del conocimiento deslocalizado del conocimiento de muchos humanos que se ponen a trabajar en el mismo proyecto hay definiciones buenas regulares y malas como todo en concreto si van ustedes a vida ven que una de las definiciones se define en biología como viva la estructura molecular capaz de establecer un soporte material de transferencia energética o biostática cuando es estimulada por el medio en condiciones favoras esto prueba que la wiki en plan científico se ha estudiado esto está claramente escrito por científico no es un académico de la raya que también hay gente y los científicos pero son minoritarios esta es una definición es un poco composa hay otra definición muy sucinta y yo creo que resume muy bien esas características de la vida que es la que ha acuñado el Instituto de Astrobiología de la Rasa y es la siguiente la vida será un sistema químico autorreplicativo que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio aquí están presumidas yo creo con bastante precisión las cinco características es decir cuando nos preguntemos científicamente sobre el origen de la vida estamos diciendo ¿cómo han surgido sistemas químicos autorreplicativos capaces de evolucionar como consecuencias de su interacción y cuando vayamos a otros planetas en busca de la vida que es otro de los objetivos que tenemos planteados en el centro de Astrobiología estaremos buscando algo así a un sistema autorreplicativo capaz de evolucionar sea lo que sea bueno lo que ocurre es que siempre en ciencia cada vez que se define algo surgen problemas y eso es muy creativo muy interesante esta definición de vida con la que podríamos estar todos bastante de acuerdo deja zonas de sombra está claro que este vaso no está vivo y está claro que cualquiera de ustedes está vivo y todas las bacterias están vivas y los virus los virus estarán en el lío ¿de acuerdo? los virus son seres vivos o no según esa definición pues vamos a ver se perpetúan como especie ¿ven? yo ahora tengo estoy infectado por el virus del recriado común no el de la GTA el recriado común y se está replicando y cada vez que hace una copia produce mutaciones ¿de acuerdo? hay una distinción clara entre el genotipo que es un genoma de RNA de 4000 nucleótidos que está ahí y el genotipo que es como es ese virus los virus son siempre parásitos celulares obligados ¿qué quiere decir? solo se replican solo viven cuando están infectando una célula no tienen vida autónoma si sacamos un virus de una célula al poco tiempo mueren porque no deja de ser ácidos nucleicos y proteínas que si no están infectando se degran bueno aquí hay un par de fotos de virus que suelen que suelen dar un poquito de miedo el virus cegola que produce fiebres hemorragicas que acaban con la persona infectada en un máximo de dos semanas es una forma bastante virulenta del virus por hacer que se produzca la mayor progenie posible en un corto periodo de tiempo y otros como el virus de la gripe avial o el virus de la gripe humana A el tipo H1N1 que llena páginas de periódicos que es otra estrategia consiste en que estemos infectados durante una semana y se lo contagiemos a cuantos más mejor que evidentemente no nos morimos y si vamos dentro de Madrid o en el autobús de Málaga pues al final lo que vamos a ver es que ese virus vaya a muchas personas es otra estrategia se comportan como si fueran seres vivos pero esas dos características nos dirían que son seres vivos y esta última no son seres vivos porque no tienen vida autónoma no tienen metabolismo han de parasitar el metabolismo en las plantas es decir los virus de los que por cierto Darwin no tenía ni idea de que existieran pues bueno están en el límite de lo que consideramos vida ¿de acuerdo? entonces bueno verán ustedes que van a aparecer por ahí en un adiálogo final sobre dónde podrían haberse originado dentro del contexto del origen de la vida tal como la gente nos pero bueno hemos visto más o menos qué es la vida la siguiente pregunta es cuántos tipos de vida nos estamos acercando desde hoy digamos a la obra de Darwin el año que viene va a ser el de la biodiversidad ¿de acuerdo? ¿cuántos tipos de vida bueno pues la biodiversidad que es un tema muy traído y muy llevado muy politizado también etcétera es un concepto relativamente reciente lo acuñó un entomólogo en un estudio sobre insectos que se llama Edward Wilson hace sólo 25 años viene a decir el número de especies distintas que viven en un entorno determinado en un ecosistema determinado pueden ser de animales de plantas de hongos de bacterias de lo que sea y a mí me gusta hacer esta esta digamos esta pregunta a las charlas en las que trato algo del tema de biodiversidad si imaginamos que esta es la biodiversidad conocida el porcentaje de número de especies en total y yo les digo que uno de los colores son las plantas otros son los animales y otros son los microorganismos ¿vale? como estamos así en Petit Comité vamos a ver brazos arriba los que piensen de ustedes que el amarillo son los microorganismos los que piensen que son las plantas y los que piensen que son los animales sólo tú ahora esta es la biodiversidad que conocemos llevamos muchos nos conocida no vamos a ganar nos conocida llevamos muchos años mirándonos y hemos caracterizado muchos más seres vivos que se parecen a nosotros que se mueven que respiran que comen que al resto eso es lo que conocemos hoy en día más o menos cerca de un millón y medio de especies de animales 200 y pico mil de plantas y 100 y pico mil de microgramas ¿quiere eso decir que la biodiversidad real es así? pues no tenían razón la mayor parte de ustedes porque la realidad estimada es que lo que más hay en este mundo son evidentemente microorganismos ¿qué pasa? que hay que ir a por ellos que no se venden que si no tienes un microscopio no los ves y que si no tienes unas condiciones de cultivo determinadas cuando dentro de unos poquitos años estén o meses no sé este museo se amplíe y podáis tener una zona de biología potente y con la misma gracia con la que estáis haciendo el resto probablemente pues una cosa que hagáis sean cultivos microbianos para ver qué microorganismos crecen en cultivo etcétera sólo el 1% de las cosas que queremos crecer en cultivo de lo que hay a nuestro alrededor crece es decir para estudiar la biodiversidad microbianos es muy difícil incluso hacer cultivos tenemos pocas herramientas para estudiar la biodiversidad en microorganismos pero sabemos que es muy bien mucho más que la de las cosas Darwin no sabía nada de microorganismos si hubiera sido en otro momento su viaje del Beagle de hecho se han hecho precisamente este año en cosas parecidas ha ido viendo la biodiversidad global de la biosfera y viendo qué microorganismos puede haber y eso se hace con técnicas genéticas no voy a entrar en detalles pero bueno esto es lo que hoy en día esta es la panorámica de lo que hoy en día conocemos como biodiversidad entonces claro ante una vida tan variada una tentación de los humanos es clasificarla siempre nos gusta clasificar las cosas ponemos en cajitas eso es lo que han hecho los taxónomos siempre pero además la taxonomía que tiene su culme quizá el lineo el sistema dicotómico de género y especie para todas las especies de nuestro entorno hubo alguien que dijo quizá detrás de esa taxonomía de esa clasificación esta es una especie esta es otra esta es otra así hasta hoy en día diríamos por ejemplo varios cientos de millones hubo alguien que dijo quizá hay unas líneas evolutivas que nos pueden explicar cuál es esa biodiversidad y quizá puedo representar gráficamente una forma de ir de una especie a otra mediante trayectorias evolutivas ¿quién fue? Charles Brown el primero que hizo en el morfilo genético fue Charles Brown en sus cuadernos de notas tiene recogidas una serie de características de distintos seres vivos que estaba analizando y dijo bueno yo creo que este y este se parecen más entonces están más cercanos y esto también es como si tuvieran un origen común estas cuatro especies porque se parecen mucho y están bastante de estas otras que a su vez se parecen entre sí entonces él dijo una forma buena de representar esto gráficamente metafórica es un árbol y en su cuaderno de notas dibujó este primer árbol y como buen científico de darse cuenta lo que hemos visto antes de Darwin nos ayuda a meternos un poco en su forma de ser y de actuar como científico lo encabeza diciendo I think yo creo yo creo lo que estoy viendo es así ¿sabes? Darwin es impresionante se mire por donde se mire yo creo que es así estaba de un plumazo diciendo que buena idea ¿no? que comparemos las especies utilizando bueno pues líneas que nos hablen de trayectorias auditivas este primer árbol filogenético que es de 1837 en su segundo cuaderno de notas pues bueno dio lugar a que se adaptara como una buena metáfora para explicar la evolución los árboles el dibujo del árbol y su buen amigo Heckel que además era un historial dibujante como lo decía unos años más tarde hizo este árbol tan bonito además con forma de árbol en el que clasificó toda la biodiversidad que entonces existía entonces se conocía a mediados de 19 las plantas los animales y todo lo demás un cajón desastre con todo el resto de cosas que él llamó protista ¿de acuerdo? estas clasificaciones de mediados de 19 se basan evidentemente en el fenotipo estos naturalistas comparaban seres vivos comparaban esas características medianos cráneos por ejemplo una obsesión de Darwin era medir el cráneo de todos los fósiles que encontraba de animales y decía bueno esto se parece son características fenotípicas la clasificación de los seres vivos y por lo tanto de la biodiversidad por su fenotipo ha llegado hasta nuestros días y hoy en día pues tenemos clasificaciones en cinco reinos como por ejemplo las que va actualizando la gran bióloga Pim Margolis bióloga norteamericana y las cuales bueno pues de hecho en muchos de los libros de texto que se estudian pues aparecen animales plantas hongos monedas que son microorganismos neocarióticos ya veremos luego que sería hoy en día lo que llamamos procariotas o llamábamos procariotas y protista más actualizado sería decir prototista que son unicelulares entonces según el fenotipo si ponemos fotos de todos los seres vivos de nuestro alrededor pues serán una de estas cinco cosas pero es que desde hace 30 años somos tenemos la tecnología capaz para secuenciar el genoma de los organismos para leer en los genes que son en el fondo sobre lo que actúa la evolución donde se producen las mutaciones son en los genes entonces si queremos comparar trayectorias evolutivas es más productivo comparar genes que comparar morfologías genóticos y que ocurre si comparamos los genes de los organismos se ha hecho se ha comparado algunos genes de todos los organismos conocidos y lo que se ve cuando se van anotando el número de mutaciones de cambios que hay entre el mismo gen y distintas especies es un mapa de este estilo no voy a entrar en detalles técnicos de como se hacen estos mapas pero lo que observamos es que aparecen un gran grupo otro gran grupo y otro gran grupo se han llamado esos grupos dominios o linajes el primero es el de las eucarias los eucariotas ahí estarían los animales las plantas los hongos y los prototistas eucariotas unicelulares de hecho animales plantas y hongos están aquí arriba y todos los demás son los prototistas y de lo que se llamaba por el fenotipo monera o lo que en los libros de texto de casi todos nosotros hemos llamado prokaryotas células sin núcleo hay en función del genotipo dos líneas muy distintas entre sí las bacterias y las arqueas cualquiera de ellas es prácticamente tan distinta de eucaria como la otra es decir la realidad biológica es que somos los organismos toda la biosfera terrestre de tres tipos o eucarias o bacterias o arterias ¿de acuerdo? y dense cuenta que en este árbol filogenético de Carl Boos y Norman Pace de 1990 que fue la primera vez en el que se bueno en el 88 ya hay los primeros artículos hablando de esto pero digamos que en el 90 es cuando se asume que esto que se llama taxonomía filogenética taxonomía molecular o filogenia molecular pues se pone así en plan bonito digamos y dense cuenta las eucarias van a un punto bacterias al mismo punto arqueas al mismo punto es decir se está planteando que toda la vida proviene de una única forma de vida porque eso nos dicen los genes si comparamos los genes en concreto del RNA de la subunidad ribosomal menor que es la macromolécula dentro de las células que tiene un gen el que más lentamente varía lo que nos permite comparar cosas que son muy exigidas entre sí pues si comparamos ese gen se obtiene que todos provienen del mismo tipo y aquí vuelvo a recordar a Darwin que nos decía no quiero insistir demasiado en lo que supone la simpleza de la visión de que pocas formas o una única forma hubiera sido creada originalmente en lugar de inumerables lo que Darwin estaba proponiendo como una simplificación muy interesante 130 años después de que se ha dicho que todos los seres vivos celulares provenimos de un tipo entonces bueno una vez más esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos bueno existen técnicas para saber que este árbol que este árbol tendría tres grandes ramas donde le ponemos el tronco porque claro de eso ustedes cuenta de una forma de vida se habrán originado o sea se habrán radiado tres tipos distintos probablemente hayan sido primero dos y luego de otra otros dos es decir que de un punto salgan tres a la vez existen distintas técnicas analizando distintos genes que nos permiten imaginarnos que el tronco digamos está aquí o aquí o aquí les pongo un ejemplo es analizando determinados genes se ve que probablemente si esto es la esa especie única original primero se separaron las bacterias y luego una rama de la que más posteriormente se separarían las arqueas y las eucarias esta es una posibilidad hay otras esta es una de las interrogantes que tiene planteado este campo no sabemos si primero se separan las bacterias y luego las otras dos o primero las eucarias y luego las bacterias arqueas o primero las arqueas y luego otras no está muy claro dónde poner ese tronco pero imaginemos que ese es el caso este sería el último antepasado común lo que llamamos LUCA que es la abreviatura en inglés de LAST Universal Common Sester ancestro común universal de todos los eléctricos celulares esa es la especie a la que se refería Darwin pero claro el tronco que nos está diciendo pues que el origen de la vida cuando empezó algo con capacidad de replicarse darwinianamente tuvo que estar ahí porque una única célula es algo extraordinariamente complejo como para haber sido el origen claro Darwin decía que eso era el origen pero en el 32-19 no se puede pasar de la química a una célula sin más hay que ir haciendo una serie de procesos que nos lleven a una química progresivamente más compleja y en algún momento esa química dará lugar a química replicativa a química de que una molécula dé lugar a otra y ahí entrarán las características que les he dado al principio de vida que haya una cierta biodiversidad y que sean sustratos de la vida ¿de acuerdo? todo eso ha de producirse aquí y ese es el ámbito en el que hoy en día trabajamos en el origen de la vida ¿de acuerdo? entonces bueno yo puedo callar cuando queráis pero atentos yo sigo el origen de la vida a día de hoy ¿cómo lo entendemos? bueno si ponemos aquí la historia de la Tierra esto estaría para varios ciclos de charlas si no os quiero aburrir sabéis que un truquillo habitual es imaginarnos que si la Tierra empieza el sistema Tierra-Luna empieza hace 4,55 miles de millones de años y aquí va corriendo el tiempo hasta hoy pues nos imaginamos que todo ese tiempo ha transcurrido 4.550 millones de años que se dice pronto lo hacemos como si fuera un año ¿vale? entonces la Tierra y la Luna empiezan el 1 de enero a las 0 horas y hoy ahora mismo estamos en el 39 de diciembre comiéndonos las uvas ¿vale? si esto es así bueno pues nos hacemos más bien a la idea de los fenómenos que podemos poner arriba no voy a entrar en detalles de todo esto esto es una clase de la historia de la vida en la Tierra para lo que hoy nos une aquí que es el estudio del origen de la vida merece la pena recordar que las rocas sedimentarias más antiguas que conocemos tienen una antigüedad de 3.900 millones de años ¿qué quiere decir eso? pues que cuando se formaron ya había en la Tierra agua líquida ¿de acuerdo? ya por lo hecho la agua líquida ¿de acuerdo? hace 3.900 millones de años había agua líquida y esa agua líquida permitió que se formaran rocas sedimentarias ¿por qué había agua líquida ya? pues porque había cesado bastante el tremendo impacto meteorítico que se había producido en los primeros 600 millones de años de historia de la Tierra en la que un sistema solar todavía muy convulso está produciendo fenómenos de acreción a gran escala unión de grandes fragmentos y formación de planetas en esa época la temperatura de la Tierra sería incompatible por lo que hoy sabemos con la existencia de agua líquida sin embargo en 3.900 ya había agua líquida en rocas sedimentarias un poquito posteriores se ha visto un desbalance de isótopos de carbono una cuestión técnica en la que en principio no voy a entrar según queréis lo hablamos que podían estar dando pistas de que ese carbono se habría fijado biológicamente por un sistema dicen los que lo apoyan parecido a la fotosíndice actual eso quería decir que ya había vida hace 3.800 millones cuando no había ninguna duda de que sí había vida es hace 3.500 millones de años porque hay fósiles de bacterias de esa época luego os voy a enseñar entonces para la pregunta de cuándo empezó la vida en la Tierra podemos decir que en algún momento hace 3.900 y 3.500 millones de años más o menos si lo ponemos en paralelo a ese calendario terrestre que os he puesto abajo más o menos en torno a marzo es decir que más o menos el 80% del tiempo de la historia de la Tierra la Tierra estaba habitada ha habido vida ¿vida de qué tipo? vida microbiana la aparición de los pluricelulares es un invento muy reciente de hace mil millones de años ¿de acuerdo? durante todo este tiempo ha habido solo vida microbiana ¿de acuerdo? hay una consecuencia curiosa y que da mucho que pensar y que a dar que le había gustado pensar sobre ella es la siguiente mientras había vida microbiana en la Tierra en las bacterias una bacteria genera dos bacterias estos generan cuatro cuatro, cuatro, dieciséis en el crecimiento exponencial en principio si no hay si no hay limitación de nutrientes o si no hay eventos como el caído del meteorito o cosas gordas las bacterias van replicándose replicándose y no mueren nunca y cuando una bacteria da lugar a otra bacteria las dos no hay una madre y una hija porque son igualmente jóvenes de una salen dos que son igualmente jóvenes ¿qué ocurre? que en una de las líneas evolutivas de uno de los árboles que es una de las ramas del árbol que siguió la Tierra la vida en Tierra en algunos en algunos linajes de bacterias se vio la evolución mostró que era más favorable que distintas células independientes se asociaran para formar un organismo pluricelular en el que empezara una cierta división de funciones eso daría lugar a un tipo de reproducción que conocemos como reproducción sexual en la cual hay células germinales que son las que se replican en la descendencia y células somáticas que no que son nuestro cuerpo y que mueren con nosotros en ese momento más o menos en esa época en la que aparece la pluricelularidad por lo tanto aparece la división entre el tipo de células que va a seguir viviendo y el tipo de células que van a morir en el momento que es el ser vivo muera es decir aparece la muerte es decir hay una diferencia de 2.500 millones de años entre la invención de la vida y la invención de la muerte es una cosa yo creo que da bastante que pensar o sea durante mucho tiempo en la escena de la tierra había vida y no había muerte cuando hoy nos parece algo ¿verdad? que es consustancial la muerte y la muerte ¿vale? para lo que hoy nos estamos planteando aquí el origen de la vida más o menos ocurrió en marzo como les digo hace 3.500 millones de años hay evidencias de que ya había vida en la tierra una de ellas son estos fósiles de Silex encontrados en Guarraguna en Australia Occidental por el grupo de William Shaw un microparentólogo con mucho prestigio actualmente en el que bueno ve estas morfologías que asume y aquí sí que está recordando el trabajo de Hegel ¿verdad? ve morfologías y hace dibujito de lo que cree que es esto debe ser un trabajo de hace 20 años pues asume que estas son unas formaciones de bacterias relacionadas entre sí que según su teoría se parecen a las cianobacterias actuales bacterias que son propias de hacer fotosíntesis si esto es así querría decir que la fotosíntesis ya existía hace 3.000 millones si no es así en otro tipo de bacterias pues sea lo que sea ya existían morfologías compatibles con que exista vida y aquí recordemos de nuevo a Darwin no es una prueba o sea no es una certeza no es una certidumbre no es un axioma es una prueba que va a favor de que pudiera existir vida hace 3.500 millones otra evidencia bastante más aceptada por la comunidad científica aunque esta lo está pero bueno siempre hay controversias en los congresos de Derecho de la Vida este siempre es un tema muy fogoso si esto es vida otra evidencia es que existen determinadas formaciones minerales hoy en día minerales que vistas desde fuera aparecen un vistas desde arriba una formación de estas parece un colchón con una superficie en la que se nota la marca de los botones que tiran estos estromatos enviados colchón y por eso se llaman estromatolizos colchones de piedra a estas formaciones cuando se hace un corte se ve que hay una serie de láminas paralelas que son equivalentes a lo que hoy en día hay en los tapetes microbianos es decir comunidades y microorganismos que están ecológicamente relacionadas recuerden la característica 4 de la vida vida requiere ecología pues ecológicamente relacionadas entre sí esta produce algo probablemente porque es fotosintética le digo una luz de arriba algo que necesita la de abajo o la de abajo si esto es así y como les digo hay bastantes pruebas a favor eso serían restos fósiles ya hace 3.500 miles de años los más antiguos esta foto está tomada en el Museo Smithsonian de Washington y son uno de los más antiguos eso diría que hace 3.500 no solo había aparecido la vida sino que de verdad había vida de distinto tipo y estaba produciendo las vacaciones ecológicas ¿y qué pasó entre 3.900 y 3.500? hoy en día lo que nos interesa es entonces preguntarnos por eso pues claro las transiciones básicas que haya habido en ese periodo nos tienen que llevar desde la fisicoquímica del planeta hasta Luca el ancestro común universal del que derivan los árboles filogenéticos bacterias e eucaries ¿qué haré ocurrir en ese proceso que es muy difícil de estudiar porque bueno va a requerir una serie de aproximaciones químicas, biológicas físicas y geológicas a la vez pues va a ocurrir una autoorganización de las moléculas la aparición de alguna forma de un genoma con capacidad de replicarse y por lo tanto evolucionar larguidamente y la aparición de alguna forma de un sistema de membrana y de metabolización todo eso lo debemos estudiar a través de pruebas indirectas no hay pruebas directas porque los fósiles solo están aquí atentas solo hay fósiles incluso los de los estomatoritos o los de esas supuestas terabacterias son fósiles de formaciones cerebrales este mundo del que estamos hablando aquí es un mundo anterior a las células es por lo tanto un mundo de moléculas las moléculas no dejan fósiles ¿cómo lo estudiamos? pues lo estudiamos imaginándonos una química que pueda ser progresivamente más compleja hasta llegar a la vida porque eso es lo que se llama aproximación bottom up o de abajo arriba y comparando los seres vivos actuales intentando ver qué es lo que tienen de común y suponiendo que lo que es común es más antiguo y eso es la aproximación de arriba de abajo o de abajo y la investigación de la vida es una mezcla de estas dos aproximaciones para intentar meternos en esta que es lo que se llama